Una de las dos protagonistas de la conferencia de Samsung en Mobile World Congress 2017 fue la Galaxy Book. Esta es una nueva tablet con Windows 10 y pensada para profesionales del diseño o el audiovisualismo que necesita un dispositivo de alta movilidad pero sin sacrificar el poder de procesamiento al venir en un formato más pequeño o liviano. Galaxy Book está disponible en modelos de 10,6 pulgadas y 12 pulgadas. Gaba destacar que ambos formatos vienen con procesadores Intel de la séptima generación, ya sean su versión de 12 pulgadas con un Core i5 Dual Core de 3,1 GHz o la Intel Core M3 de 2,6 GHz si es que vas por la versión de 10,6 pulgadas. Además Galaxy Book es compatible con contenidos en HDR, es decir, alto rango dinámico, lo que promete mostrar colores más reales y contenidos más vivos, al igual como está pasando con la nueva generación de televisores de ultra alta definición de la misma compañía. Junto a la tableta, Samsung aprovechó de anunciar la nueva versión de su S Pen mejorado con una punta más pequeña de 0,7 milímetros y mayor sensibilidad a la presión. Finalmente el almacenamiento varía según la versión, 64 o 128 GB para la versión de 10,6 pulgadas y 128 o 256 GB para la versión de 12 pulgadas. Ojo que también las resoluciones son distintas según el modelo, la versión de 12 pulgadas es de 2160 x 1440 píxeles a diferencia de la versión más pequeña que es Full HD. En memoria RAM viene con 4 GB pero puedes encontrar una versión de 8 GB en la Galaxy Book de 12 pulgadas.